Abastecimos, bueno, para el hogar de nuestro pozo, o sea, no tenemos agua, no tenemos agua de reno, de potable, no tenemos agua, ya llegamos para el gasto de la casa. ¿Han solicitado el servicio a las autoridades municipales? Sí, pero no nos ha llegado el servicio acá. ¿Es un servicio indispensable, no, para los niños, más que nada? Sí, pues no nos ha llegado, ya son muchos años en que se les ha sugerido. ¿Todos abastecen de agua, del pozo de agua? Sí, todos. De hecho, acá el pozo que tenemos, casi no se seca, sí baja un poco, pero no, seco, seco no queda, pero otros por ahí de los vecinos sí, dicen que sí. Desde luego es indispensable que pues tengan un servicio de red de agua pública, ¿no? Sí, pero pues tiene años, sí, ¿no? ¿Cuántos años más o menos? Pues acá según tendrá, no, no tengo idea, pero sí hablaban ahora sí los señores que ya ahorita ya están acabaditos, decían que ya les iban a meter el agua y que, y no, nunca. Sí, nos faltó mucho en noviembre, sí. Noviembre. Nos caían nada más una vez por semana y después tenemos que llevar cubetas y todo. Ahorita siguen igual llenando cubetas y tinacos para poder, este... Sí, pero ya un poco menos. Sí. Cuando no hay agua, este, ¿hay algún problema con el aseo con los niños? No, pues, hasta ahorita no. Tratamos de conseguir agua por acá, aunque sea para lo primordial, que son los trastes y el baño. Han estado contaminando muchas de las fuentes de agua con aguas residuales. Entonces hemos tenido ese problema, o sea, nuestras fuentes tradicionales han sido contaminadas por aguas residuales, ¿sí? Entonces, entre la escasez y la contaminación del agua que usamos con aguas residuales, hemos tenido una disminución importante del caudal a repartir. Córdoba tiene agua, pero toda la agua está contaminada, el 100%, no la podemos usar. Entonces la traemos de otros municipios que tienen agua limpia, que es Ixtaxoquitlán, Ixtaxoquitlán del Café, principalmente, ¿no? Esos municipios tienen manantiales o logales, que tienen manantiales que no han sido contaminados. Entonces estamos usando esas fuentes. Precisamente, si tuviéramos el agua que siempre hemos tenido, no habría los tandeos. Ahorita ya gran parte de la población tiene tandeos. Una rueda de prensa, estamos programando, no sé si a fin de esta semana o a principios de la otra, para explicarles con detalle, con planos, todo, la problemática real, ¿sí? Que enfrentan. Exacto. Y que la ciudadanía nos entienda que no es que el hidrosistema esté dando mal servicio, sino que no hay agua, ¿sí? Normalmente los tanques, también hay parte del mantenimiento de nuestra infraestructura. Hay tanques que tienen dos metros de altura, pero no los puedo llenar porque se sale el agua. Tiene grietas, fisuras. Entonces hay reparación, contaminación de agua, disminución de las fuentes de agua. Son varios problemas que se les van a explicar. Son varios problemas que se les van a explicar.